Hola amigos que tal, hoy traigo otro unboxing, un poco molesto con la empresa que me trajo esta vez estas botas porque me dañaron un poco la caja, pero bueno, lo importante es mostrarles esto, como siempre la marca trae este cartoncito de como cuidar la piel de las botas, muy bien, la bolsita característica de los hechos en Japón, y ahora vamos con esto, estas bellezas, con esta lindura, los misuno régula, que sinceramente este color a mi me fascina, ya el llamado Cyber Pack, también tengo los Morelia, personalmente me gusta más el Morelia, es el taco que más me gusta, el Morelia, el estilo, pero sinceramente este regular es súper bonito, el cuero o la piel es de la más alta calidad que ustedes puedan imaginar, esta es mi marca favorita, como ustedes ya saben, y aquí está, de taco, en comparación a la generación anterior, puedo decir que tal vez tiene un poquito menos de cuero, de piel, pero ya vamos a hacer una comparación, la suela es prácticamente, bueno, no es práctica, es la misma que la versión anterior, tiene la piel, la piel empieza desde aquí, y va todo esto en la puntera, y termina a quien con esta costura, ya de aquí para atrás, es otro tipo de cuero, esto hasta aquí, esta parte, es otro tipo de cuero, este es más liso, vamos a ver, ahí se puede ver la diferencia, este es más liso, es más brillante, y este, así como lo dice aquí, vamos a ver, FT Grip, esta parte de aquí se siente como pegajosa, se supone que es para darle mejor, o controlar mejor el balón, tal vez cuando uno la baja, con esta parte interna del pie, esto se siente como pegajoso, no se siente liso como acá, y se siente como, como pegajoso, y eso me gusta mucho, aquí tenemos esta piel, para que no se te deslice mucho la calceta, la plantilla, la plantilla es una plantilla normal, una plantilla normal, y por dentro está el, esto gris, esto es el soporte, para que el, cuando tú des los pasos, el, el taco no se pueda, o la bota no se pueda flexionar tanto, y no genere lesiones por eso, pero lo, lo más bonito de esto es, es la piel, y el color, este color, así como brillante, se mira espectacular, esto es súper bonito, esto es, como piel de memoria, le dicen ellos, ahí se puede acostumbrar ahí, a la forma del pie, se te adapta a la forma del pie, la suela, es, como lo dije, la, de la generación anterior, me parece una muy buena suela, bastante bien, tacos cónicos, en esta parte de acá, no son tan delgados, como los Morelia, son un poco más gruesos, y estos son laminados, muy buena tracción, me parecen bastante buenos, estos tres acá, que forman como, un círculo, te permite, mayor arranque, a la hora de, o mayor velocidad de arranque, aquí tiene una pequeña, bueno, en mi país, esto le dicen tetitas, no sé, esto también está muy bien, cuando algunas veces, tú pones, vas a arrancar, y pones el, el taco, la bota, así, entonces, para acelerar un poco más rápido, para mí, no hay mejor marca, que la miso, no, y en construcción, tampoco, no hay ninguna marca, que se compare, ni siquiera, por cerca, a esta marca, por aquí tengo la generación anterior, podemos ver que, la suela es la misma, exactamente la misma, la plantilla es igual, solo que este tiene un poco más de piel, pero el cuero es totalmente diferente, este, la piel es, también, de alta, altísima calidad, pero no se siente, tan acolchada como este, este, se siente más acolchado que este, pero miren los pliegues de esa piel, este, también, la lengua, sí, la lengua, va como costurada acá, acá adentro, va, no se puede, zafar así como esta, esta la podemos, sacar, esta no, porque va costurada por acá adentro, esto es lo único que, que se puede sacar, ya de ahí, está costurada como de la, de la mitad para acá, está costurada, también me parece una muy buena elección, si lo llegan a encontrar baratos, también es más alta la bota, en cuanto a la parte trasera, esta, es más alta, que esta, en esta parte, no me parece incómodo tampoco, me gusta que la hayan bajado, no me gusta tanto, la bota muy alta, pero es sumamente cómoda igual, por dentro es la misma, el mismo material, pero si me parece, que en el material, mejoraron, con esta, se siente, todavía aún mejor, el material de esta, solo que esta, tiene un poco más de piel, esta, comienza desde aquí, y termina aquí, al otro lado, y esta comienza, un poco más atrás la piel, da la vuelta, y llega hasta acá, muy buen diseño, parecido a las, a las tiempo, yo creo que, en la primera marca, en sacar este tipo de, de forma, que se miraba así, fueron las night tiempo, y tengo, otro taco aquí, que no le he mostrado, en ningún video, para mí, este es mi, mi taco favorito, esta es mi bota favorita, esta es la, misuno morelia, M8, es una versión, que solo se, se vende en, en Asia, se ve como el morelia normal, acá tiene el morelia, pero en la parte de enfrente, de las costuras, son de otra forma, son diferentes, y, no tiene la lengueta reversible, esto ya los he usado, y me parece, la bota, la mejor bota, que yo tengo, me encanta esta bota, y, estéticamente, la veo, sumamente bonita, las costuras, y al ser diferente, me gustan mucho más, porque, casi, bueno, a nadie, se las he visto puestas, en mi país, mucho menos, porque aquí, ni siquiera, saben que marca es esta, me ven con una bota, esta, y no saben que marca es, también hecha en Japón, pero solo se venden así, este modelo, así que, este es el unboxing, ah, algo más, lo que, no me gusta mucho, ahora, me hizo, no, es que antes, todo, todas las botas, traían, el kit, un kit ahí, para, mantener, mejor la piel, para después de que, los usaran, vamos a ver, trae una crema, una crema, y trae aquí, como una felpa, para, para limpiar, la bota, vamos a ver, y ahora, lo venden por separado, me gustaban más, los modelos anteriores, lo traían, este kit, es de, de esta regula, ahora ya no lo traen, lo venden por separado, creo que en 20 euros, o 20 libras esterlinas, bueno, ese ha sido el, el unboxing, y les pude mostrar, esta bota, maravillosa bota, merece, merece un video, esta bota, gracias, 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 Gracias.